Bueno, esto es un escándalo, Margarita. El número 2 de la FIP viaja con... Estos son registros oficiales. Sí. Hay que tener en cuenta una cuestión, que para mí se repiten los temas BAE como lo denunciamos en su momento cuando estudiamos el tema Chicone y Vudú. Cuando uno tiene tantos organismos del Estado que son funcionales a cometer ese delito, y uno ve toda esa trama donde en el medio está la FIP, la UIF, el Banco Nación, el Banco Central, una cantidad de organismos, ¿qué quiere decir eso? Que arriba hay una jefatura única. Lázaro Báez es un personero de la familia Kirchner, lo fue con Néstor y lo fue con Cristina, sin ninguna duda. ¿Vos decís que tirando esta piola llegás a Cristina y Máxim? Pero es que no hay ninguna otra forma que no sea llegar a ellos cuando uno ve el enriquecimiento que han tenido los BAE. Era una riqueza que es directamente proporcional a la riqueza del kirchnerismo. Nosotros lo planteamos en Otesur, pero no es distinto esto. Cuanto más obras públicas le daban a BAE, más crecía el patrimonio de BAE, más crecían los retornos en hoteles y más crecía el patrimonio de los kirchner. Bueno, la cifra es que entre el 2004 y el 2015 le asignaron 20.000 millones de pesos a BAE para obra pública, la mayoría de la guan ni siquiera se terminó. Son 20.000 millones de pesos. Y además esta semana, hablando con un conocido tuyo, con el ex vicegobernador Arnold, que tanta información te aportó para tu libro, él fue lapidario, dijo, la plata que ustedes ven en el video que se está contando es plata de Cristina. Claro, exactamente. ¿Es plata de Cristina? Por eso es que además los vuelos tienen siempre una parada en Río Gallegos. Muchos plantean que la plata de la Rosadita iba a Río Gallegos. Yo en cambio creo que la plata viene de Río Gallegos y que en gran medida era plata que de ahí salía al exterior. A ver, de nuevo, de nuevo para que la gente entienda. ¿Cómo es Margarita? Lo que nosotros vemos ahí y surge del informe que presentó hoy la cornisa, es la conexión de la tarea de contar billetes en la Rosadita y los vuelos que se hacían entre San Fernando y Río Gallegos. Un segundo, vos tenés el registro oficial, ¿no? Ese es el registro oficial. ¿Y el avión qué avión es? El avión es de la empresa Top Air, la empresa Lazerobay de taxis aéreos. Que es de Lazerobay. Claro, el Learjet 35, que decíamos ZSZLB, es un Learjet que casualmente se incendió en octubre del año pasado. ¿Se incendió en octubre del año pasado? Sospechosamente incendió. Perdón, Margarita, entonces... No, y la ruta, perdón, lo que me parece que dice Margarita es que es Río Gallegos, la Rosadita, y después se va al extranjero, vía Uruguay, por ejemplo. Claro, exactamente. Se va fuera. Sí, sí. Lazerobay, incluso en alguna de las causas de las oportunidades que la FIP lo citó, contó ahí cómo él traía y llevaba bolsos con plata a Uruguay para capitalizar a sus propias empresas. Bedial era una en ese momento. Y hay otro dato, ahora me acuerdo a raíz de este avión que se incendió. En la causa de las facturas truchas, que es una causa que tiene mucho que ver con eso, porque eso es lo que también demuestra que si Lázaro Báez no pagaba y él iba creando esos créditos, porque él utilizaba las facturas truchas de las empresas de Bahía Blanca, en realidad, Echegaray manda a investigar a las empresas emisoras de las facturas y nunca a las empresas que utilizaban las facturas. Margarita, Luis, hay un audio muy bueno del hermano de la muda. La muda es la ex jefa de seguridad, Rodríguez, ¿se acuerdan? La jefa de Berni, que nunca se le escuchó la voz. Sí, sí, sí. Ese audio, el hermano de ella, que presuntamente es un caracterizado barra brava de River. El ruso Rodríguez, creo que le decía. Le están ofreciendo hacer una maniobra con facturas porque le dice, Lázaro Báez necesita lavar 300 palos verdes. Vos le presentás una factura que le cambiás del piso a las fábricas, le ganás 300 mil dólares. Y así estaban lavando 300 palos verdes. Claro. Con facturas, por supuesto. El dato que iba a contar cuando en un momento le reclaman a una de esas empresas, que eran Calvento, Grupo Penta, Terrafari de Bahía Blanca, le piden a uno de ellos que presente documentación para ver sus balances, porque había mucha diferencia entre los balances de ellos y lo que Austral Construcciones decía que le había pagado. Muy bien. ¿Y saben qué pasó? La documentación se había perdido porque se la robaron de un auto. No pudieron acreditar los balances y los papeles de la empresa. Les habían sacado los libros de la empresa. Todos los caminos conducen a Lázaro Báez, aparentemente a Cristina y a Máximo Kirchner. Pero, ¿podemos ver, podemos de nuevo volver al video del dinero, de la repartija del dinero, y empezar a identificar a alguien que todavía no se identificó? ¿Lo tenemos ese fotograma? Ahí está. Esa persona que está señalada ahí, vos tenés la información, Hugo, también, ¿no? Sí, exacto. Esa persona, ¿ven ahí? La persona que está detrás, junto a la pared, ¿no? Ubícamela, vos. Javier Mónaco. Está de espalda, junto a la pared. Exacto. Se llama Javier Mónaco. Ahí vuelve a estar. Retengan este nombre, Javier Mónaco. De nuevo, Javier Mónaco. ¿Quién es Javier Mónaco, Hugo Machiavelli, de acuerdo a la información que recibimos en las últimas horas? Es un hombre que trabaja en Aerolíneas Argentinas en Bahía Blanca, que es amigo del Cuervo Larroque, que estudió en el mismo colegio de Kicillof, que tiene foto con el expresidente Néstor Kirchner, y que ahí aparece cerca de Walter Sansot, el hombre que casualmente fundó la empresa Top Air, que es la de los aviones de las Arobaes. Mostrámelo, a ver, mostrámelo de nuevo en la pantalla, por favor. Quiero ubicarlo, ¿es la persona que está ahí? Ahí está. Camisa gris, anteojos oscuros. Le da la mano a Walter Sansot, ¿no? Exacto. Cuando entra al cuarto. Claro. También se lo ve arrastrando una valija hacia la caja fuerte y hablando por teléfono mientras está en esa máquina cuenta billetes. O sea, el que arrastra la valija, que fue la imagen más impactante, es... Javier Mónaco. Javier Mónaco, reitero. A ver, el hecho de que haya estudiado con Axel Kicillof no lo hace cómplice Axel Kicillof de esto, ¿no? No, no, para nada. Tampoco que digan que es amigo del Cuervo de la Roca, puede ser amigo, pero yo no estoy, en este caso no estoy acusando, no es que lo estoy defendiendo tampoco, pero no estoy acusando del Cuervo de la Roca. Son datos. Sí. Son datos que... ¿Cuántos años tiene Javier Mónaco? 42 años. ¿De dónde viene? Él viene de la función pública, pero también trabajó en el ámbito privado y últimamente, hace tres años, trabaja en Aerolíneas Argentinas en Bahía Blanca. Uh-huh. Pero quiero decir que hay muchas horas que se están peritando, muchas horas de video, y en donde aparece el quién es quién de una causa, que cuando sean citados a declarar, recordemos que hasta ahora son siete, ¿no? Encabezados por Lázaro Báez, quien es el hombre principal en esta causa de Ruta del Dinero K. Pero cuando aparezcan las declaraciones y se crucen, también puede haber novedades muy significativas que lleven hacia arriba, por supuesto, esta causa que lleva adelante el juez Casanelo. Bueno, repetimos. Javier Mónaco es la persona de bigotes, anteojos y morocho, de camisa gris, que ves ahí en el video. Mostrámelo de nuevo, por favor. En los videos se lo voy contando dinero y apilando fajos. Le da la mano a Walter Sansot cuando entra en el cuarto. También se lo voy arrastrando en una valija hacia la caja fuerte y hablando por teléfono. Mientras está en la máquina cuantabilletes. Está en Bahía Blanca desde mediados de 2013, según nuestra información. Lo nombró un gerente de la escala de Aerolíneas Argentina en esa ciudad, en la ciudad de Bahía Blanca. Estuvo a cargo del call center de Aerolíneas también. Como mucho, tenía tres años de antigüedad en la empresa. Sería amigo del Cuerno Larroque. Tiene 42 años y estudió en el mismo colegio que Kicillof en El Salvador, en el colegio de El Salvador. Bueno, pero, ¿Kicillof no fue a Buenos Aires? No. Sí, pero estudió, aparentemente, en una etapa de lo que nos llega a nosotros. En una etapa estudió conmigo. Pero bueno, Bahía Blanca es la ciudad a la que hacía referencia Margarita. Donde estaban las empresas, exactamente, que constituyeron esta usina de facturas truchas. Y también, en la ciudad, porque hay que recordar, acá hay una implicancia muy grande de la AFIP, de la DGI, cuyo titular era también esta persona que viajaba en el avión del que daba cuenta. Sí, está, Hugo, Tony Nelly, exactamente, él y su hijo. Él era el titular de la DGI. Cuando aparece esta investigación y aparece Austral Construcciones, como la empresa que recibía las facturas truchas, muchos millones de pesos, hablamos siempre, Tony Nelly termina levantando la delegación de Bahía Blanca. Dejan sin delegación, trasladan todo a Mar del Plata hasta que le arreglan los papeles. Ahí hay varios viajes también, varios funcionarios, nosotros los hemos denunciado a todos ellos, le arreglan todos los papeles y después recién vuelven a abrir la delegación de Bahía Blanca, que parecía primero que había sido un problema gremial. No, había sido para tapar en realidad toda esta situación. Esas empresas son de Bahía Blanca. Gracias. Gracias.